¿Qué es la interpretación de la interpretación? Sí, que me llegó sin quererlo. Mi madre es suiza, de la parte francesa, yo hablaba el francés desde pequeño, el inglés, venía de hacer un año Erasmus en Francia y en Italia, y justo cuando llegó el momento de formarme como intérprete tenía los idiomas a mano, había tenido alguna que otra experiencia como estudiante bilingüe asistiendo a empresarios africanos aquí en Canarias para la Cámara de Comercio, y me picaba el gusanillo. Terminé la carrera, yo estudié medicina, y justo se planteó el momento de cursar el máster y así fue. ¿Y de qué promoción del máster eres? Yo terminé en el 2002, aunque hice el curso en dos años, año y medio, 2001 y 2001-2002. Los intérpretes somos una especie que requiere maduración, en mi caso necesitaba algo más de formación y ya terminé el examen final en la segunda promoción, en el 2002. ¿Por qué te decantaste por La Laguna, aparte de porque eres de aquí? Claro, siendo de aquí casi que lo tenía en casa. Terminé justo la carrera, supe del máster, me había informado, y bueno, sabía que tenía prestigio y que además casualmente lo tenía aquí en Tenerife. Me presenté a las pruebas de emisión, las pasé, y por eso lo cursé aquí en La Laguna. ¿Con qué combinación cursaste los estudios? Español, Flavina, A, francés, inglés, italiano, lenguas casivas, lenguas C. ¿Te has añadido alguna lengua a lo largo de tu carrera? He trabajado en francés para tenerlo como B, como lengua de R2. ¿De qué formación venías antes de cursar el máster y qué mensaje enviarías a quienes no vengan de las facultades de traducción e interpretación, siendo tu caso especialmente importante en este sentido? Efectivamente, el centro de medicina, imagínate lo lejos que me quedaba todo este mundo de la interpretación. En aquel momento no tenía clara la especialidad que quería cursar, coincidió con la posibilidad de presentarme a las pruebas, como digo, y ahí ya me nace con la interpretación. Una ventaja en mi caso es que en congresos médicos, claro, cuento con una base importante por el conocimiento, al menos teórico, de toda una carrera como medicina. Lo cual, efectivamente, gente que no venga de carreras de traducción e interpretación pueden tener ahí un filón muy interesante que explotar, siendo, por ejemplo, de, no sé, derecho y economía. Son carreras muy cotizadas para trabajar en instituciones, por ejemplo, la Unión Europea, Naciones Unidas, que se tratan de temas jurídicos, política internacional. Y luego, pues, alguna carrera también científica, ¿no? Como en mi caso, solo medicina, sino farmacia, biología. Pues eso también te abre otro campo, quizás más en un mercado privado, para trabajar en ese tipo de congresos. O sea que yo, por supuesto, que claro que aliento a estudiantes de otras carreras que se lancian a la interpretación de conferencias. ¿Qué diferencias destacarías entre el máster en interpretación de conferencias de la laguna de tu época y el de ahora? Y básicamente, ¿qué ha permanecido inalterado y lo hace un tanto especial? La esencia sigue siendo la misma. Es un curso eminentemente práctico, son discursos, uno tras otro. El estudiante se somete continuamente a esa práctica diaria de tener que hablar en público e interpretar. Eso no ha cambiado y es la fortaleza del máster, acompañada de un seguimiento casi personalizado, una tutela continua, porque los grupos de estudiantes son muy reducidos y los profesores son numerosos también. Muchos oradores, diferentes acentos, diferentes intérpretes profesionales, cada uno con su estilo y su punto de vista. Y eso permite que el estudiante sea el seguidor muy de cerca continuamente. Y eso no ha cambiado. Y luego también el máster de la laguna tiene también mucha solera con todos los años ya de historia, de trayectoria. Recibimos asistencia pedagógica de la Unión Europea, una visita a las instituciones de la Unión Europea anual por parte de los estudiantes. Ahí pueden hacer cabina muda, se entrevistan con intérpretes profesionales que también recibimos aquí en la laguna. Un programa de estudiantes de intercambio con el resto de escuelas que forman parte del consorcio de la Universidad de la Laguna. Una exposición continua a profesionales, a otros estudiantes, a otros docentes de otras escuelas. Y eso no sé si hay muchos másteres que cuenten con esa ventaja. ¿Trabajas con Retour? ¿Te abre más puertas? Claro. Yo el francés lo he empezado a reforzar para que sea una lengua activa también, como lengua de Retour. Y lo he hecho porque, sobre todo en Canarias, el mercado privado te puede abrir esas puertas con proyectos o conferencias que se organizan con países africanos vecinos a Canarias. El gobierno de Canarias y las instituciones académicas o de la sociedad civil tienen estrechas relaciones con sus contrapartes en Marruecos, Senegal, Mauritania. Y el tener un francés te ayuda siempre a participar en misiones, a hacer un trabajo que puedes hacer con el Retour. En mi caso es francés porque lo tenía más cerca al haberlo aprendido de pequeño. En otros casos el inglés puede ser mucho más ventajoso. De hecho, en España se cotiza mucho la combinación con Retour con inglés. En los congresos médicos, por ejemplo, son casi todos en inglés. Yo solo trabajo hacia español, pero seguro que trabajaría más si también trabajase hacia inglés. Bueno, me acabas de responder a una de las preguntas que te iba a plantear, ¿no? Si el Retour al francés te era útil en el campo de la medicina. ¿Qué consejos tienes preparados para aspirantes al máster y que después quieran ir a trabajar a las instituciones o que se quieran dedicar al mercado privado? La carrera de intérprete es de fondo, porque, como digo, exige mucho trabajo, mucha paciencia, perseverancia, algo de suerte también. Y eso, claro, exige estar unos años reforzando algún idioma en un país extranjero, haciendo contactos, no lo dije antes, en el mercado privado. También hay que ser uno comercial de sí mismo y tener esa iniciativa emprendedora, por así decirlo, para buscar clientes, venderte, educar al cliente sobre la formación. El conocimiento del conocimiento exige mucha paciencia y tiempo, y eso lo tiene que tener presente alguien que se quiera dedicar a la interpretación. Pues, Jorge, ¿qué te vamos a decir? Muchas gracias por tu tiempo, por haber compartido tu experiencia y tus consejos con las personas que estén viendo ahora mismo este vídeo en el canal de YouTube del Máster de Interpretación de Conferencias, ahora que estamos celebrando el 25 aniversario. Te deseamos mucha suerte en tu carrera y esperamos poder entrevistarte pronto, a lo mejor hablándonos sobre la figura del intérprete asesor. Encantado. Muchas gracias, Jorge.